Los establecimientos con venta de alimentos preparados son revisados de manera permanente durante todo el año, pero las visitas de control sanitario y los muestreos se intensifican en esta temporada de mayor demanda por Navidad y Año Nuevo, informó la Comisión Estatal para Protección contra Riesgos Sanitarios, que destacó que las supervisiones son principalmente a restaurantes, restaurantes bares, fondas, cocinas económicas y ambulantes, toda vez que la demanda de este servicio tiende a incrementarse en la temporada decembrina, y recomendó a la población que tiene contemplado acudir a algún restaurante para la cena de Navidad o Año Nuevo, que observe que el establecimiento cuente con aviso de funcionamiento vigente, la limpieza del lugar, así como la pultritud de su personal, además de que los productos que se oferten presenten buen aspecto, además de que el restaurante cuente con servicio de drenaje y agua potable, así como lo dispuesto en la Ley General para el Control del Tabaco, puntualizó la dependencia. Con la información de Rigoberto González e imágenes de Roque Mondragón, el Mañana Multimedios. ¡Gracias!